Soy Daniel Moreno, mediocampista de Racing. Este momento de Racing es muy bueno, la verdad que venimos entrenando muy fuerte, así que bueno, las cosas que entrenamos las venimos transmitiendo a la cancha y bueno, eso es lo que queremos. Mantenemos el nivel en las tres competencias porque el grupo está muy unido, es un grupo muy exigente, así que bueno, eso nos mantiene en forma todos, activos y bueno, por eso nos está yendo como venimos hasta ahora. Estar en el semifinal de la Copa significa algo muy lindo para nosotros, la verdad que es de mucho esfuerzo, muy difícil y bueno, ahora nos quedan los últimos esfuerzos. Combinar la experiencia con la juventud es muy bueno porque lo más grande no es en jugar tranquilo, así que eso es importante para los más chicos y bueno, eso es muy bueno en el grupo y bueno, como te dije, nos dan la confianza para estar tranquilos en todos los partidos. Mis niveles, la verdad que como siempre dije, es de mucho esfuerzo, me siento muy bien y bueno, espero seguir así para ayudar al equipo. Gabo sabe muy bien lo que quiere, nos transmite lo que quiere en la cancha y bueno, eso es muy bueno para nosotros y bueno, es un técnico que tiene las cosas muy claras. Boca es un rival muy duro, ya sabemos cómo juega en esta distancia de torneos y bueno, nosotros también tenemos que hacer un buen partido y bueno, para sacar lo mejor. Mi sueño es seguir afianzándome, ganando confianza, dar lo mejor y bueno, como todo chico quiere, algún día puede ganar títulos donde le toque y bueno, ojalá que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!